para exigir libertad, justicia por nuestras hermanas que hoy están presas en Nicaragua. Presas por alzar su voz, por alzar la bandera azul y blanco, por defender los derechos humanos, por defender los derechos de todos los y las nicaragüenses en Nicaragua. Y hoy, como exiliadas, exigimos igualmente esa libertad. Estamos acá con el propósito de organizarnos, de seguir motivándonos, de seguir fortaleciéndonos unidas como mujeres. Y sobre todo, que ambas sintamos que cada una acá en esta lucha ha sido muy importante. Todas acá tenemos una historia, algo que contar. Y de esta manera, queremos nosotras que hoy en este foro y en este lanzamiento, ustedes sean parte de esto, que ustedes no callen, que sus voces sean elevadas, que sigamos resistiendo, porque la lucha aún no ha terminado. Necesitamos sacar al dictador, necesitamos dar pasos trascendentales, empoderarnos y seguir organizadas, unidas, pero sobre todo apoyándonos psicológicamente a ambas. Tenemos muchas metas, tenemos que regresar a nuestro país, tenemos que seguir, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos y organizarnos. Pero solo unidas lo vamos a poder lograr. Por eso esta mañana, esta tarde, necesitamos que podamos hoy debatir y podamos conciliar puntos en común, que como mujeres nos unifica, que como mujeres soluciones, que podamos buscar soluciones ante las problemáticas que estamos viviendo. Vivir acá en un país donde no es nuestro, sin embargo, agradecemos muchísimo al gobierno de Costa Rica porque nos ha dado el apoyo incondicional en todos los aspectos. Pero también necesitamos contribuir a este país, necesitamos respetar las leyes de este país. Y como mujeres sabemos que vamos a ser importantes, claves importantes para el desarrollo también de este país. Agradecemos a las organizaciones como Red Internacional. Agradecemos a las organizaciones como Red Internacional. Agradecemos a las organizaciones como Red Internacional.